Hola amigos de Cáncer, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy realizamos el especial del amor para los solteros y casados en pareja de Cáncer. Vamos a empezar rápidamente con los solteros, pidiendo primero Dios a nuestros arcángeles, ángeles, guías y maestros que conecten con las energías de Cáncer. Recuerden que son lecturas generalizadas, vamos a ver la fuerza del amor, vamos a ver qué va a pasar con los solteros y las personas que están casadas. Vamos a empezar entonces sacando tres cartas para revisar las energías de los solteros, cómo van a estar. Vamos a ver tu decreto también para el amor, vamos a ver tu consciente e inconsciente a través del Tarot Ocho Sen y el ángel de la abundancia, vamos a ver qué mensaje tiene preparado para nuestros amigos de Cáncer. Vamos primero con los solteros, vamos a sacar tres cartitas para los solteros de Cáncer. Y luego vamos a ver los casados o comprometidos. Las tres primeras cartas tenemos, wow, puro oro, solteros de Cáncer. Tenemos el 8 de oro, la reina de oro y el 5 de oro. ¿Qué es lo que aquí te juega en contra, soltero o soltera, de Cáncer? Estás con una autoestima muy baja. Eso genera que lamentablemente atraes parejas o relaciones solamente de baja vibración, donde el amor es muy difícil que llegue a un pic muy alto. Es difícil que puedas todavía encontrar, si estás con esa autoestima baja, no crees en ti, tienes algún complejo físico que hace que tú no te ames con libertad o que subas tu vibración. La única forma de que, si tú realmente quieres estar en pareja, es que trabajes el autoestima. Debes amarte por sobre todas las cosas, debes aceptarte como eres. Si hay algo en tu cuerpo que lo puedas cambiar a través de la medicina, a través de algo que puedas ir a ver al médico, ya sea un psicólogo que te ayude a trabajar algo que sea un complejo para ti, o algo que puedas cambiar a través de un control médico que puedan operarte de aquello, o si es algo en tu piel que afecta tu seguridad, tu autoestima, debes hacer cambios con respecto a eso. Debes sacar de tu camino, dicen los guías espirituales, el obstáculo, lo que impide que tú te ames. Ese va a ser tu gran desafío este año. El amor verdadero estaría llegando, y la persona que estaría llegando a la vida de los solteros de cáncer, tanto hombre como mujeres, van a estar conectando con una persona que tiene todo en sus manos. ¿En qué aspecto? Puede que tenga una buena estabilidad económica, mental, espiritual, es una persona completa. Esa persona es muy estable, es muy de estar en este plano, con los pies bien puestos en esta tierra, no anda en las nubes, no anda haciendo ilusiones y después se retira, no, es súper de concretar cosas. Es lo que tú necesitas también. Lo más probable es que esta persona que vaya a llegar a tu vida sea del signo de tierra, capricornio, virgo o tauro. Así es que es una persona que viene más que nada como a aterrizar a cáncer, ya que cáncer es elemento agua, por ende es muy espiritual, es muy sensible, es muy sentimental. Entonces esta persona tiene como los sentimientos más firmes, es un poquito más firme en sus pensamientos, en la toma de decisiones. Me muestran los pasos que va a tener esta persona contigo, va a ser si él se compromete o ella se compromete contigo, va hasta el final en la relación. Así es que lo que debes trabajar, cáncer, es tu autoestima. Ámate, quiérete, acéptate primero como eres y luego empieza a ver qué es lo que provoca que tú no te ames, qué es lo que provoca que tú no tengas una autoestima elevada. Eso es lamentablemente lo que está afectando el que llegue la persona indicada, así es que a sacar todos los trapos viejos fuera, ya sea todo lo que está dentro de ti. Por ejemplo, si quedaste muy marcado con una relación pasada porque la persona te hizo un maltrato psicológico y te hizo creer de que tú no servías, de que tú eres malo para tener una relación de pareja, un sinfín de cosas para qué vamos a entrar en detalle, pero que esta persona te haya dejado mal psicológicamente, emocionalmente y tu espiritualidad se haya visto afectada, debes hacer un cambio y revertir todo aquello. Lo que más me dicen es que vayas a alguna terapia psicológica, alguna terapia en conjunto con más personas que hayan vivido lo mismo que tú y que puedas liberar lo que viviste porque algunas personas de cáncer tienen atrapados, atrapados, perdón, el recuerdo de esta persona, tienen ahí atrapado lo que le dijeron, lo que esta persona te hizo sentir y creer por sobre todas las cosas, ya que tu mente te juega una muy mala pasada con respecto a una relación tóxica, violenta, agresiva, todo aquello debe morir, todo aquello debes dejarlo atrás para que puedas empezar una nueva relación en pareja. Ahora bien, no pienses que todo lo que entregaste a una relación pasada fue en vano, al contrario, dejaste un recuerdo imborrable en la vida de la otra persona, así es que eres una persona muy especial y muy importante para él o para ella, independiente que no lo diga. En algún minuto de su vida se va a arrepentir de no haber estado contigo más tiempo, de no haberte respetado, de no haberte aprovechado al máximo, de no haberte valorado. En algún minuto esa persona se va a arrepentir, se va a sentir bloqueado o bloqueada, así es que amigos y amigas de cáncer, solteros, quédense tranquilos, trabajen en ustedes, en su autoestima, en su credibilidad, crean en ustedes mismos, a medida que tú te ames en una alta vibración, creas en ti en una alta vibración y confíes en lo que tú eres, atraes a través del universo, atraes a la persona correcta, a la persona que va a hacer lo mismo contigo. Así como tú te tratas, así es como tú te amas, es lo mismo que va a hacer la persona que va a estar en pareja contigo. Si nosotros no nos amamos, si nosotros nos maltratamos, vamos a atraer a una persona que va a hacer lo mismo con nosotros. Así es que eso es lo que debes cambiar y trabajar cáncer. Vamos a ver qué dice el decreto para los solteros y solteras de cáncer. Bien, vamos a sacar, wow, las relaciones. Dice, las relaciones amorosas duraderas iluminan mi vida. Ese es el primer decreto. Dice, las relaciones amorosas duraderas iluminan mi vida. Lo que acabamos de decir. De vez en cuando les pregunto a aquellos que quiero, que quiero, cómo puedo amarles más. Bueno, dice, de vez en cuando les pregunto a aquellos que quiero, ah, ya, ahí sí. Lo que pasa es que aquí no ponen coma ni nada. De vez en cuando, dice, les pregunto a aquellos que quiero, o sea, las personas que tú quieres, cómo puedo amarles más. Y la otra afirmación decía, las relaciones amorosas duraderas iluminan mi vida. En el fondo, tú siempre estás como preguntando en tu interior o con tu boca, con tu voz, a los demás, cómo puedes amarles más. Esa pregunta, hazla para ti mismo, ya que tu autoestima está baja, tu credibilidad está baja. Pregúntate a ti mismo, cómo puedo amarme más, cómo puedo creer más en mí, cómo puedo valorarme más. Esa pregunta siento que, la que sale en este decreto, reviértela para ti mismo, para que te ayudes y empieces a trabajar en tu interior, con tu autoestima y todo lo que ya hemos dicho, tus valores, quién eres y todo aquello. Vamos a ver cómo estará tu inconsciente o consciente. La carta del viajando. Acá me dice el guía espiritual, no quieras huir ni escapar de lo que debes vivir, de lo que debes experimentar. Vívelo, disfrútalo. Hay un destino ya, hay un camino preparado para ti, pero no quieras huir de lo que realmente te corresponde vivir. Hay experiencias que vas a tener que vivir por un tema de aprendizaje, pero siento que la relación más dura de tu vida ya la viviste. Perdón, siento que la relación más dura, más difícil ya la viviste cáncer. Siento que desde ahora en adelante únicamente vas a empezar a vivir y a experimentar relaciones positivas, relaciones de amor, de tranquilidad, de paz, de mansedumbre, porque así es como tú te vas a sentir contigo mismo. Vamos a ver cuál es tu ángel de la abundancia, qué mensaje tienen para nuestros cánceres solteros. Bien, recibir no conlleva riesgos. Ese es tu mensaje, tu ángel de abundancia. Vamos a ver el mensaje y dice, Cuanto más te permitas recibir, más recursos disponibles tendrás para compartir con otros. Abre los brazos para recibir y ser el cauce del bien que llega a ti y pasa a través de ti bendiciendo al mundo. Qué mensaje más bello para nuestros amigos de cáncer. Voy a leer la última parte ya que me dio esa tos. Dice, abre los brazos para recibir y ser el cauce del bien que llega a ti y pasa a través de ti bendiciendo al mundo. Qué hermoso mensaje para nuestros amigos de cáncer soltero. Vamos a ver entonces el mensaje para los cánceres casados, comprometidos, que están en noviazgo, los que están a puertas de casarse también. Bien, vamos a ver qué pasa con nuestros cáncer. Ah, perdón, no tengo que cortar con la otra lectura. Tengo que sacar sus tres cartas. Vamos a ver entonces para los comprometidos de cáncer. Luego vemos su decreto, su inconsciente o consciente y su ángel de abundancia. Las tres primeras cartas son el 6 de bastos, el 10 de oro y el 7 de espadas. Bien, cáncer. Voy a ir por la parte primero más baja o más negativa, por así decirlo. El 7 de espadas lo que dice es ten cautela y ten cuidado en lo que vayas a ocultar. Qué es lo que tú no le vas a contar a tu pareja por un tema de no quieres generar un problema, no quieres generar una discusión. Todo lo que sea grave, todo lo que sea delicado, todo lo que sea difícil de que tú puedas manejarlo a través del silencio, es mejor que confíes en tu pareja y lo cuentes. ¿Por qué? Veo un fuerte estrés por el hecho de ocultar algo grave, por no contarle a tu pareja, por no tener esa fuerza de contarle para evitar. Tú sientes que si le cuentas vas a generar un conflicto mayor o una discusión con tu pareja, pero lo más grave va a ser no contarle porque veo que las personas de cáncer en pareja van a estar sufriendo una desesperación en su cuerpo porque ya va a pasar el tiempo y ya no vas a poder ocultar más esa información. Vas a tener que decir, vas a tener que confiar en tu pareja, de lo contrario, si ocultas información importante, el problema va a ser más grande que una bolita de nieve así chiquitita, va a crecer y va a ser más difícil de controlar. Tú no vas a estar descansando, las cosas no van a marchar bien en tu vida, vas a estar preocupado, nervioso, nerviosa por aquello, así es que es mejor que confíes en tu pareja y no ocultes nada. A través del 7 de espada me han dicho aquello. Las dos siguientes cartas, el 6 de bastos y la carta del 10 de oro. Lo que dice el 6 de bastos es que vas a tener el control de tu relación cáncer. Eres tú quien lleva la relación. Este año se ve que todo lo que se decida en la pareja, todo lo que se haga, ya sea viaje, proyectos, de vida, de trabajo, todo aquello que sea para el bienestar de tu relación de pareja. Más que nada eres tú cáncer quien lleva la fuerza mayor, quien genera la toma de decisiones. Tu pareja cáncer, más que nada siempre te va a estar preguntando a ti todo. Siento que tú eres quien va a dar la última palabra. Puede que exista una idea, pero quien dice sí, lo vamos a hacer o no. O sabes que por este momento no hacemos nada de viaje o de proyecto, de inversión, nada de eso. Todo lo vas a decidir tú. En tus manos va a estar aquella decisión. Pero sí siento que para que tú puedas tomar esas decisiones, en primer lugar debes tener un basto en tus manos. Eso significa una fuerza inagotable, una seguridad en ti, cáncer, por sobre todas las cosas. Porque de lo contrario, ¿qué va a ocurrir? Si tú no tienes la fuerza, no tienes fuerza mental, espiritual, confianza en ti y credibilidad en ti, vas a tomar decisiones que después van a traer solamente arrepentimiento. Siento de que debes tomar decisiones firmes, pero que tu fuerza sea lo que te impulse a tomar una buena decisión. Si tú te sientes débil, si sientes que no es el momento para que tú decidas, dale la responsabilidad a tu pareja para que él tome la decisión si hacen ese viaje, si compran esa casa, si compran ese vehículo, si hacen, no sé, una ayuda a tu familia, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la toma de decisiones en pareja, si tú te sientes segura, seguro, firme, deja que todo fluya de parte tuya. De lo contrario, delega más a tu pareja. El 10 de oro habla de lluvia de bendiciones para la pareja de cáncer, o sea, tu relación de pareja, perdón, de cáncer. Veo abundancia económica, veo que llega una fuerte cantidad de dinero, pero aquí me dicen que es un dinero que recuperan de una pérdida que tuvieron o una estafa, recuperan un dinero que en algún minuto se perdió por una mala decisión o porque lamentablemente los estafaron o les robaron, se equilibra todo aquello. Fuertemente me dicen que van a recuperar un dinero o algo material que perdieron hace 3 o 12 años atrás. Algo que se perdió, algo que ustedes dijeron, perdimos esta cantidad de dinero, trajo un dolor muy fuerte a la relación, de hecho, estuvieron a punto de separarse, porque fue muy fuerte la pérdida económica, ya que fueron sus ahorros, ya que fue algo que compraron con mucho esfuerzo, así es que eso se va a estar. Llega este año, lo veo fuerte entre octubre y noviembre de este año, para algunos cáncer va a ser en abril, que recuperan este dinero o un bien material, producto de una recompensa, un equilibrio, ustedes, lo que es de ustedes jamás nadie lo puede quitar. Si en algún minuto alguien lo intentó, alguien lo hizo, ustedes lo recuperan porque el universo les va a devolver ese dinero o ese bien material, y eso que hará en la relación de pareja, los va a unir mucho más. Siento un despertar en la relación de pareja entre cáncer, siento que van a poder invertir, este dinero los va a unir mucho más, porque cuando hubo esta pérdida, este robo, algo también se perdió entre ustedes dos, algo se fue entre el corazón de tu pareja cáncer y entre tu corazón se perdió una unión, una pasión, una conexión. Entonces puede que hayan seguido juntos, pero esa desconexión llevó a que la relación se enfriara. Ahora, con la devolución que el universo les va a otorgar, viene una nueva conquista entre tu pareja y tú, se vuelven a enamorar, se vuelven a conectar, así es que es una muy buena noticia para los cáncer, casados o comprometidos. Vamos a ver el decreto para ustedes entonces, vamos a ver qué cartita conecta con cáncer. Bien, vamos a ver entonces, tu decreto, esta cartita me gustó. Bien, dice, Contemplo el mundo con mirada amorosa y de aceptación. En mi mundo todo es perfecto. La gente me quiere y me acepta tal como soy, aquí y ahora. Qué hermoso decreto para cáncer. Este decreto es para ti. Todo lo que dije recién es complementado con tu pareja y este decreto es lo que debes decir todos los días. Escríbelo, vuelve a escucharlo, manténlo ahí escrito y trata de entrelazarlo con tu pareja, pero de ti hacia tu pareja, ¿ok? Porque puede ser que tu pareja sea de otro signo y él va a tener o ella va a tener otro decreto. Vamos a ver tu inconsciente, cómo estará tu inconsciente cáncer en esta relación de pareja. Mira qué bella carta, qué hermoso. Sueños. Todos los sueños que has tenido con tu pareja, todos los sueños tuyos, personales, todo aquello que has tenido en tu inconsciente, todo aquello que guardaste por mucho tiempo y que quizás tú misma o tú mismo no quisiste hacer con tu pareja o tus sueños personales como profesional, en algún área tuya, algo que quieras hacer por talento, por algún don, alguna facultad que tú tengas, lo vas a lograr este año. Veo muy fuertemente abril. Abril de este año lo veo muy potenciado para las personas de cáncer. Tus sueños. Si te fijas, ya no tienes que mirar tu relación de pareja como algo que ya no fue. Tu relación de pareja vuelven a estar unidos. ¿Se acuerdan que les dije a través del 10 de oro que ustedes se vuelven a conquistar? Tú estabas desconectada o desconectado de tu relación de pareja con tanta fuerza que esa desconexión era tan real que tú veías tan lejana una relación soñada con tu pareja y ahora se vuelven a unir. Ya no va a ser un sueño lejano, sino que va a ser un sueño hecho realidad. Así es que hermosa carta para nuestros amigos de cáncer. Me encantó. Me encantó. La verdad que todos los signos que he visto hasta ahora han tenido mensajes muy reveladores de mucha sincronicidad con los ángeles y las cartas. Vamos a ver entonces cuál es tu ángel de abundancia. Qué mensaje tienen para nuestros cáncer. Qué hermosa carta de los sueños. La vuelvo a mirar y la verdad que me da una energía muy potente para ustedes. Vuelven a reencontrarse con su pareja. Vuelven a estar compenetrados. Haz tu trabajo. El ángel de la abundancia, lo que te corresponde hacer. Vamos a ver entonces cuál es el decreto. Dice, o sea, el mensaje, perdón. No basta con soñar o rezar. Sueños, nuevamente entrelazado. También tienes que llevar a cabo acciones positivas de acuerdo con la orientación divina. Trabajar de manera coherente tus prioridades las harás florecer como un exuberante jardín de flores. Tienes que estar muy entrelazada y entrelazado con la orientación divina. Eso es lo que hará florecer tu jardín y llenar tus días de felicidad. Bueno, amigos de Cáncer, esta ha sido tu lectura especial del amor. Espero haya sido de tu agrado y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.